Tú solo escribes, porque en el papel La naturaleza muerta deja el micro, pobre de él Puede olerse el miedo a kilómetros de aquí La pifia del disfraz, no te paso, vio la MC Pa' qué mentir, el barrio con quien crecí Lo cambiaron Mareca por uno que otro chinchín Me basta con sobrevivir, morirme en el papel Y que el sentimiento frente al micro se mantenga fiel Escuchar a tanto rapper para mí es estresante Sólido grabado y en tarima no hay aguante Salud, brida mental, sobredosis, pato, mané Tu ídolo en YouTube, imitándolo, así no sale La cosa que está completa, reúnan a mis homies Que tranza con mis perros, siempre hace falta money En el micro somos curales, vamos por la calle Bobby Tranquilos en la nube sin, pásanos la mobi Criticas constructivas y no has construido nada Estás parado donde mismo, misma poesía barata Madurar con daños y no con años Apenas tengo 18, yo sé lo que valgo Cubo, bruto, brotro, entre escombros Nosotros somos del hardcore el rostro Pronto a tu DJ dejen los platos rotos MC de tu CD se ve mejor la foto Pronto corto el corte de tu falacia Yo contro, lo esto hardcore sin anestesia Soy loco, en la mente estoy desde la infancia Síndrome underground, estamos sufriendo demencia En la cula farmacia, de estos flows, bro Baby, I can't get flow Te desmonto, tonto, te turno el tono Tú no eres mono, te tomo el micrófono Y lírica en plomo, hip hop tomo Y este MC agarra la garra, jarra pagas Arranca garganta, narra, zarra la zarra Papi, oripan, tienes partas Es parte de mi arte romperte las cartas ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Todos saben quién llegó Pa' tu zona, pa' tu balda Patrón, ale no pregón Sigue el fiestón, estilo que ton ¿Quiénes son? Siete con el flow del town To the town, boy El principiante es el que se cree más maleante Camina o tumbao con su falso bien diamante Voy distante por delante No es pa' putas este arte Sin traje ni camisa, pero así suena elegante En bomb, bacha como clavo el micrófono Con unas cuantas líneas dedicadas pa' los homes Pon tus guantes colgados hasta que caigas al beat Te invito a que lo intentes y si no picha las beats Fuck, fuck, poli Como dicen por ahí Si no dejas quemar la cronax, corren los de aquí Con esquí Si tú usas la ribotril Directo para el cráneo, para olvidar como Phil Dime qué pasó ayer, que hoy el sumo me sofoca Esto es la mierda real, no la que tiras con tu boca Criticas, salpicas, mira mi flow, te vomita Busca ser original y ya no imite mi compita ¡Assad! ¡Suscríbete al canal!